¡Canta muy bien! ¡Cuánto me duele tanto estar así! Rallando el sol Hasta yo fui y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Y yo me muero por ti Ya está muy afinada, eh Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Uy, la madre que lo parió Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Y yo me muero por ti Viendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol 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 Que bien chicos que ven, que bien Bueno, bien, acá estuvo la hecha, chicos Rallando el sol Bravo Bravo Ay, mis chicos Enhorabuena Que lo habéis hecho muy bien Muchas gracias Estoy muy bien